Miren amigos, acá nos encontramos con una planta de oca Bueno amigos, también acá es bastante importante Como podemos ver la hoja de la oca es forma de corazón Y así amigos, así es el bolo aquí En el campo, natural nomás, así Ni hoja de coca, no, es la hoja de oca Casi igual suena Miren pues la flor, algo hermoso, ¿no? Para darle a ella ese ramo de flores Así que ya saben amigos, aquí algo natural Para darle un ramo de flores a ella, la tóxica ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien Pues hoy nos encontramos aquí en el campo El día de hoy voy a compartirles Cómo se aporca aquí las ocas Pues nos encontramos aquí con todos Los que vamos a aporcar las ocas Así que dicho esto, les voy a compartir Cómo es aquí la aporca de las ocas Bien amigos, acá nos encontramos ya esto Aporcando las ocas Pues se ve que está totalmente bien hermoso aquí Como ustedes pueden ver Con un paisaje enorme aquí Que se ve una belleza acá Como ustedes pueden ver Pues así que Continuemos acá aporcando Miren amigos, acá ya está floreando la papa también Wow, como podemos ver Una belleza Ya está empezando también a florear la oca Como ustedes pueden ver ahí la flor Miren nomás esta belleza de oca Como ustedes pueden ver aquí amigos Así la planta dice cuando son andaras Algo así sale Miren nomás amigos Aquí me encuentro con la lampa también Yo pues nos encontramos trabajando aquí en la chacra amigos El día de hoy Como ustedes pueden ver Acá nos encontramos con una planta de oca Como ustedes pueden verlo aquí Esto Es diferente a las demás Como que la planta es un poco más Ancha el tallo Es un poco más ancho Quiere decir que esta planta Va a tener las mejores ocas digamos Va a tener ocas así tipo andaras Que dicen acá que lo llaman Pues como ustedes pueden ver acá Que hermosura esta planta Bueno por acá avanzamos también Hay otro color que florea Y miren amigos Está floreando algo hermoso Amarillito Y tenemos Alamashua amigos Aquí como ustedes pueden ver Alamashua No sé cómo lo conocen ustedes en sus pueblos Pues comenten Y aquí también Nos encontramos con el ulyuco El ulyuquito pues Que es muy típico Que lo preparan El picante De carne con ulyuquito Acá tenemos a la planta de ulyuco amigos Y más arriba Como ustedes pueden ver A la parte más Arriba Hay más machos Como ustedes pueden ver ahí Y como que el clima se pone un poco Medio nublado Ustedes pueden ver aquí Pero Que más amigos Con esta hermosura Aquí con la siembra Pues ya nos encontramos Haciendo Una parte ya Nos ha avanzado Y aún nos queda todavía Bastante aquí Así que Continuemos Apurcando las hojas Miren amigos Ahí están los caballitos Que en la mañana Nos han venido Por aquí A trabajar Ustedes pueden ver Ahí está Están comiendo su pastito Miren nomás Amigos Estas plantas Que hermosura Wow Miren amigos Aquí también se toma el agua Y aquí le puso Se puede tomar Pues vamos a tomar Que rico aquí el agua Amigos Totalmente riquísimo Amigos Esta agua Como ustedes pudieron ver Aquí también se consume el agua Aquí Este el agua Que tomamos aquí Pues nos sirve para lavar Y también para Tomar aquí Y también para Dar a nuestros animales Que tenemos por aquí Porque acá no hay un río O no hay esto Agua potable Aquí amigos Como ustedes pueden ver Agua que nace de De abajo del subsuelo Agua cristalina amigos Y miren amigos Acá nos encontramos También Con papas Turas Se lo dicen aquí Miren nomás amigos Que tremenda papa Ahí estamos viendo Y por acá Más estamos buscando Amigos Miren Hay más papas Pues así es Aquí en el campo Amigos Mientras vamos Aporcando las Ocas Ya las papas Ya está Viendo amigos Como ustedes pueden ver Unas papas Gigantes aquí Que hermosura Lo más hermoso Del campo amigos Miren nomás amigos Que belleza Acá nos encontramos De nuevo Con el Almilcar ¿Cómo están? Estamos dándole La Aforja de las ocas Amigos Guau Que belleza Que más pues Totalmente feliz Amigos Acá De poder disfrutar Acá Y trabajando Que nos encanta Trabajar Nos encontramos Aquí Miren nomás amigos Ustedes pueden ver Las manos Que estamos aquí Trabajando Pues amigos Ya nos encontramos Aquí avanzando Ya nos está avanzando Una gran parte Nos encontramos Ya Algo más arriba Amigos Amigillos Amigillas Amigillos 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 Limpiando acá la lampa, amigos, pues acá hay que limpiar porque se junta la tierra, como ustedes pueden ver aquí, que hay así limpita para avanzar, si no, no avanzamos cuando está lleno de tierra. La almílcar, pues nos voy a explicar un poco cómo es aquí, bueno, acá en Cajamarca se lo llaman el bolo, no vamos a echar el bolo, hay en otros lugares que lo llaman chachar la coca, pues acá lo vamos a hacer a estilo de la hoja de coca, pues aquí está la almílcar. Bueno, amigos, acá les voy a explicar un poco, acá en la hoja de la hoca lo chachamos como la coca, ¿no? Sirve como coca, pues en todo el trabajo podemos chachar la hoja de la coca y vamos a echarle un bolito. Natural, amigos, como pueden ver, ahí está, sin cal, sin nada. Ahí ve, súper rico, está rico, está rico. Pues ya acá aprovechando un descanso, está almílcar mostrándonos cómo es aquí, echándole el bolo, pero no con coca, sino con hoja de hoca, amigos. Y así, amigos, así es el bolo aquí, en el campo natural nomás, así, ni hoja de coca, no, es la hoja de hoca, casi igual suena. Como lo están viendo, ya está armando ahí su bolo, amigos. Ahí también está caleando los peones, ¿ves? Caleen. Y así, amigos, ya armamos un bolo. Ahí está. Podemos chachar toda la surco que vamos a ir, nos da fuerza también. No es como, casi como la hoja de coca, pero es más diferente casi. Acá vamos a dar la prueba, Marcialito. A ver que vamos también a echarle el bolo, pues, amigos. Esta es de la otra hoja, de la chaucha, la huayta, creo decir. Esta es la hoja, diferente, amigos. Miren, amigos, ya hice mi bolo también yo, como ustedes pueden ver aquí. Y ahí está, miren la hoja. Esta hoja es un poco más diferente, es un poco más dulce que la otra, cambio, que vemos esto. Vean la diferencia, una es más negrita y una es más verde. Como pueden ver, hay diferentes variedades, ¿no? Por arriba también les vamos a mostrar, hay otro tipo de hoja, dicen, que lo llaman la piña. Bueno, vamos a ver esa hoja. Ahí está un corazón de Elia. Ese corazón de Elia que hizo sufrir tanto, pues. Y bueno, amigos, también acá, el dato importante, como podemos ver, la hoja de la hoja es forma de corazón. Como pueden ver, un corazoncito dibujado, pero el corazón no es así. Y bueno, amigos, esta es la flor de la hoja, dice, miren, pues, la flor, algo hermoso, ¿no? Para darle a Elia su ramo de flores, así que ya saben, amigos, aquí algo natural para darle un ramo de flores a Elia, a la tóxica. Miren, no más, amigos, ya nos encontramos aportando los oliocos acá, pues, ya nos encontramos más arriba, quedándonos avanzado, amigos. Pero aún nos falta, así que sigamos dándole duro aquí la chamba. Miren, amigos, acá nos encontramos con el ulyuco, pues, que se ve que aquí también estas hojitas, como ustedes pueden ver, aquí las hojitas se juntan para que hagas algo así con un revuelto o algo, un saltadito, con papas. Como ustedes pueden ver aquí, la hoja del ulyuco, pues, esto es una delicia como si fuera una carne, se lo metes con la papa y bien rico. Como ustedes pueden ver aquí, están juntando para nuestro, para nuestras papas, hacerlo con papas, papas revueltas. Aquí ya tenemos un poco que nos juntado. Miren, amigos, nada más, está ahí. Más tarde lo vamos a preparar con nuestras papas y qué rico es, como si fuera con humo. Si lo preparáramos, como si lo preparáramos con carne, amigos, ahí está. Bien, amigos, ya nos encontramos aquí en la parte de las mashuas, como ustedes pueden ver, comenten ustedes cómo se lo llaman en su pueblo. Aquí nos encontramos con la mashua. Como ustedes pueden ver, una hoja bien bonita. Tiene en forma de una mano, amigos, como ustedes pueden ver aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, algo así con una mano, como si tuviera cinco dedos, amigos. Como pueden ver ahí, amigos, qué hermoso está. Bueno, ya nos encontramos en la parte de las mashuas, como ustedes pueden ver. Miren, amigos, seguimos acá ya, bueno, nos falta poco para terminar después de una lluvia, pero aún nosotros no hemos continuado porque sí o sí tenemos terminado el día de hoy. Sí, ya nos falta poco, esta es la tarea del día de hoy, amigos. Cómo va quedando, amigos, miren nomás. Guau, qué hermoso, amigos. Miren, amigos, así estamos terminando con una fuerte lluvia, pero ya nos falta poco, amigos, como ustedes pueden ver. Aún así lo vamos a terminar a pesar de la lluvia, amigos. Bien, amigos, ya terminamos aquí la porca aún con la lluvia. Como ustedes pueden ver, mis manos, amigos, es por la lluvia que aún cuando llueve se hace barro acá, ¿no? Y aún ya terminemos. Y así queda, amigos, miren nomás. Pues ahí están todos los que nos estaban porcando. Ya terminamos, por fin, amigos. Como ustedes pueden ver, cómo va quedando. Ahí están los caballitos que vamos a ir el día de hoy a nuestra casita después de un fuerte trabajo. Como ustedes pueden ver, en la parte de arriba se ve la chacra que nos ha estado apropiando las hojas. Pues aquí están los caballitos ya listos para irnos. Así que vamos a proceder y a jalarlo para irnos. Finalmente, aquí termina el video de hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Pues no olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Pues si les gustó el video, compartan. Así que nos vemos en un próximo video. Buena vida para todos y muchas bendiciones. ¡Suscríbete al canal!